Personajes de anime que encajarían en un cómic. El mundo del cómic está lleno de algunos de los superhéroes más emocionantes del mundo, pero solo porque ya tiene miles de héroes eso no significa que no pueda recibir a algunos más. El mundo del anime crece cada año y el mundo se está volviendo cada vez más fanático del estilo animado japonés. Programas como Pokémon, Cowboy Bebop y My Hero Academia han desarrollado una gran cantidad de fanáticos y algunos de estos personajes de anime podrían ser grandes adiciones al cómic occidental. Goku El héroe super saiyan de la serie Dragon Ball, Goku, comparte muchas similitudes con el propio Superman. No es difícil imaginar a Goku luchando junto a la Liga de la Justicia lanzando Kamehameha por todos lados y retando a los héroes más poderosos solo porque sí. All Might All Might tiene todos los ingredientes de un héroe comiquero. Defendió todas las cosas buenas del mundo y usó su poder para proteger a las masas. Como sugiere su nombre, All Might fue el héroe más fuerte y rápido de My Hero Academia y tiene todos los ingredientes para protagonizar un cómic. Sailor Moon La líder de los Sailor Guardians, Serena Tsukino de 14 años, recibió un broche especial de luna, un gato negro mágico que habla, que la transforma en Sailor Moon, la guardiana del amor y la justicia. No es difícil imaginar un mundo en el que Shazam y Sailor Moon sean amigos y llevar a héroes adolescentes a nuevas alturas. Astro Boy Uno de los héroes de anime más queridos de todos los tiempos vive en un futuro donde los humanos y los robots coexisten. La historia de Astro Boy podría encajar fácilmente en los cómics, en algún momento entre la edad de los héroes actual o algo así como el futuro del siglo 31 de la legión de superhéroes, en donde encajaría muy bien. Saitama Un hombre tan poderoso que ya no disfruta pelear, que puede derrotar a cualquier adversario con un solo golpe. Saitama es el tipo de héroe que DC o Marvel sacaría para los grandes eventos, pero nunca se uniría a ninguno de los equipos. Al mismo tiempo, su compañero Yenos encajaría muy bien. Por supuesto, si Saitama estuviera en el universo DC, todos querrían verlo enfrentarse a Superman. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete al canal. ¡Nos vemos!